Estimados y estimadas, vamos a ver el último caso que ustedes conocieron la solución determinar, la pregunta que les puse es determinar si B está en el espacio columna de A y en caso afirmativo expresar B como una combinación lineal de los vectores columna de A y les doy A y B es decir, B será posible expresarlo como una combinación de los vectores columna de A entonces coloco los vectores columna, o aquí ustedes colomban los vectores columna el 2,8 y el 3,6 los multiplicaron por C1 y C2 como múltiplos y si es posible obtener el vector B como un múltiplo del vector columna C1 y C2 significa que el vector B de los 2,6 si está en el espacio generado por los vectores columna de A la respuesta está ahí el procedimiento ahí está la comprobación pero bueno, para dejarles esto, esto se coloca en una forma maticial de esta manera, 2,8, 3,6 y el vector de los centrados acá se resuelve de forma normal por el vector de eliminación C1 y C2 y al final se supone que se tienen que obtener estas constantes C1, C2, C2, C7, C2 y acá arriba se coloca en forma de una combinación voy a acercarlo un poco más porque no se va a ver y aquí está en forma C1 dio un sexto C2 dio menos 7 novenos y al multiplicar un sexto que es C1 por el vector 1, menos 7 novenos por el vector 2 les da el vector con estas operaciones de quebrados les da el vector 2,6 que fue precisamente el vector B que les había puesto menos 2,6 es decir, el vector B menos 2,6 si es posible colocarlo en forma de una combinación lineal de los vectores columna de A porque encontramos que C1 y C2 valen un sexto y menos 7 novenos y si colocamos en C1 tal como aparece ahí un sexto y en C2 menos 7 novenos obtenemos menos 2 y obtenemos el 6 eso es todo